¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories Y después de dos semanitas sin subir vídeo de este juego Maldito Magic Legends, porque me tiene enganchadísimo Pero bueno, este juego os puedo asegurar que no lo voy a abandonar, que lo voy a terminar, ¿vale? Porque me encanta todo lo que rodea el universo Skyrim, ¿vale? Y nosotros nos habíamos quedado en que teníamos que rescatar todavía A Jara, o Tara, o Sara, no sé cómo se llamaba ya, ya ni me acuerdo Después de dos semanas, la tía ha tenido que invocar no solo al demonio, sino a Santa Claus Vamos, y ya hasta el mismísimo Jesucristo Superstar Yo no sé por qué tengo todavía ahí arriba el iconito ese, en el HUD Bueno, pues cuando salgamos volvemos, porque aquí todavía me queda un caminito de vuelta, ¿vale? No me acuerdo lo grande que es la mazmorra esta Así que cuando salgamos, comenzaremos nuestra aventura ¡Gracias! 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 Bien, ya estamos fuera Y... Barril vacío, a ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por favor, dímelo Espera un día Espera dos semanas, pero bueno, será un día de juego Vamos a ir a cualquier poblado que haya por aquí cerca, coño A ver, mapa, sí A cualquier poblado que haya por aquí cerca, que no me revienten Cabaña abandonada Hay algo que me raya mucho de este tipo de juegos Bueno, de este tipo de juegos no De estos juegos de Skyrim, ¿vale? O sea Hay un montón de cabañas que están abandonadas Pero hace falta una llave No se puede abrir sin la llave No sé dónde cojones está la llave Porque en el Skyrim Y mirad que le he dedicado un montón de juegos al Skyrim, ¿vale? Un montón de juegos Un montón de horas Le he dedicado muchas horas al Skyrim Y había un montón de cabañas que no tenía cojones de abrirlas A ver Vamos a ir Hacia Campamento Viento Norte Al Ark Vamos a ir al Ark Que allí seguro que habrá camas Y por cierto, una cosa muy importante En el Ark Ah, coño, me creía que me había fallado El primer gatillazo, vamos Bien En el Ark Hay dos casas Que se pueden comprar, ¿vale? Voy a comprarlas las dos Porque me encanta el tema del housing De este juego, ¿vale? El poder poner tus maniquíes Y poner las ropas Creo que aquí todavía hay maniquíes, ¿vale? ¿Quién coño me está hablando? Ah, este Gerardo Vaya, vaya Jaleo En el pueblo, ¿eh? Vale, voy a bajar un poquito el sonido Porque me estoy quedando sordo No, lo siguiente Coño, pasa por aquí una polilla Otra puta madre, va Para de aquí Bueno Está muy chulo El hecho de que entres en una ciudad Bueno, una ciudad Un poblado Un gran Un gran pueblo y demás Y se escuche todo el jaleo, ¿vale? Pero Ya empieza a ver un poquito la cabeza Aquí tengo mi cofre Que es El que Voy a A ver, yo ¿Qué tengo encima? Porque quiero dejar cositas, ¿vale? Tengo 387 de peso Necesito dejar cosas, ¿vale? Esto lo dejamos A ver No, esto no Antorcha esta Lo dejamos El arco este A ver Vamos a ir Poquito a poquito, ¿vale? Espadón de argentita Lo dejamos Espadón de argentita De la ira helada Este no lo quedamos Por si acaso Tormenta de hielo Lo cogemos El martillo este de guerra Lo dejamos También ¿Vale? 332 de peso Coraza de asesino La cogemos El escudo Lo voy a guardar Esto lo guardo también No, el escudo me lo quedo Quiero decir Porque después Cuando me enfrento A algunos enemigos He hecho en falta El escudo, ¿vale? Las pociones me las quedo Esto me las quedo Aquí lo que tengo yo Peso Una Burrada De peso 9 Vale, ya voy mejor De peso Botella vacía La quitamos A ver Estaría guapo Que pudiéramos Poner aquí O sea Marcar el peso Y que se Ordenase De mayor a menor ¿Vale? Estaría bastante guapo Pero bueno Tampoco Nos vamos a poner Tiquismiqui ¿No? Digo yo Todo esto Todo esto Son materiales De Voy a guardarlo Todo O sea Voy a Si Voy a guardarlo Todo A ver Si es más fácil Porque Pesa mucho Y esto es solo Para Para De hecho Para La mesa de alquimia ¿Vale? Como yo todavía no sé La alquimia Lo que voy a llevar Aquí está la comida Vale Bien Perfecto Pues Perfecto Coño Espérate Pues nada Vamos a buscar Un sitio Para dormir ¿Vale? Banco ¿No? En el banco ¿No? Que después Me Me sacan a hostia A ver Forjados Martillo ¿Dónde está? ¿Dónde está para descansar El barrio Templo Barrio Noble Para allá Tengo que encontrar Algún sitio Para descansar Y que pase el día Pues nada Vamos Allá En este juego Lo que más me gusta Y lo que menos Ahora lo explicaré Muy fácil De entenderlo Es Que me gusta Tanto Que se me pasa El tiempo Volando Eso es lo bueno Lo malo Que si Que si juego Sin grabar De puta madre ¿Vale? Si juego Grabando Es una auténtica Mierda Porque tengo que editar Muchísimo Tengo que quitar Mucho contenido Y a veces Se me hace el vídeo Demasiado largo Atalaya No ¿Dónde coño Está por aquí La taberna? ¿Esto es una taberna? La vida Es lo que te haces De eso Creo que sí Posada Sí Posada Sí ¿Qué estás haciendo? Pero esto no es la posada ¿No? Sí Es un idioma En lenguaje El leorán gordo Vale Pues vale Ahora ya se escucha Bien Vamos hacia el tabernero Nuestro anciano mundo Se verá Nuevo Nuestro 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 Me encantan Las canciones De este juego Me encantan Me encantan Me encantan Vale Estoy buscando Una habitación Bueno Entonces Has llegado al correcto lugar Usa 50 peniques Si necesitas algo más Tres Tres Así que Déjame Sabes Salve Trampo Fue Men Just Para él Se subirá Por aquí Y estará Abierta La puerta Será la única Puerta Que está Abierta Digo yo Eh 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 Poción De salud Barata Nos agachamos Porque Supuestamente Si no nos ve Nadie Nos agachamos Ah Es que aquí Es que aquí Me pueden ver De ahí abajo Vale Oculto Oculto Aquí Rueda De queso Tengo que robar Todo Detectado Que detectado Que 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 No va Para arriba No vaya A ser Que la Liemos Y me saquen A hostias Vale ¿Por aquí Que hay Ahora vaya pedazo De gusto Tío Vale Descansamos Un día Completo Y nos Despertaremos A las 6 de la Tarde Vale 6pm Postmeridian Y veremos A ver Que es lo que Tenemos que Hacer Ahora Porque Todavía No sabemos Donde Está La chica Esta Que es la Novia La pareja De la que Se ha perdido La que Tenemos que Rescatar Todavía Todavía No sé Donde Está Vale Encuentra Esme Ay Esme De Esmeralda Esmeralda Si no fuera Porque es un Nombre De De Triple Sería Un nombre Precioso Pero Llamar A una Niña Esmeralda Ya va A tener Cachondeyto Pero Esmeralda Es un Nombre Precioso Y rubí Fíjate Otro Rubí También De Stripper Vamos Para Aquí Venga 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 Y es Para Allá Vale ¿Hacia dónde Tengo yo Que ir Exactamente No me Mandará Toma Por Culo ¿No? Hostias ¿Dónde Está? ¿Dónde Ah Oh Su puta Madre Esta es la Otra punta Del mapa Hostias Pues nada Espero que me dé una recompensa de dos pares de cojones Porque Está Lejos Pero lejos A ver Yo puedo saltar por aquí Vale Perfecto Su puta madre me va a llevar a tomar por culo de lejos Eres invulnerable Mientras te transformas Antes de terminar el juego ¿Vale? Que todavía quedan muchos, muchos, muchos capítulos del juego Lo digo ya Tengo que probar a convertirme en hombre lobo La receta de hombre lobo se hace Porque lo estuve leyendo En una A ver Se hace recogiendo una semilla No, una semilla No, una planta Del Del río ¿Vale? No, por aquí no es He dando la vuelta Vale, vamos por aquí Y nada, bueno Como el camino va a ser largo Cuando ya esté allí Pues volvemos Hemos llegado A una A una zona Un bioma distinto Y estoy bastante acojonado ¿Vale? Porque Han aparecido Bueno, porque he visto Tigres, ¿Vale? Aquí hay tigres En vez de leones Ahora hay tigres Venga acá, hijo puta Cangrejo rey Fuera Mirad Mirad Vale, he subido A ver, tengo 153 Maná Voy a coger maná Porque Mi objetivo Es Ser un mago ¿Vale? Joder Es que es Un cambio Radical de bioma Mirad las palmeras ¿Vale? Esto es un mago Más tropical Y Está Estoy aquí, ¿Vale? Y la tía está aquí O sea Que me queda un tramo Bastante interesante No quiero ir para allá Porque el barco Es bastante grande Albergará Muchos Bandidos Y Si con uno Ya me las veo jodido Si con un bandido Me la veo jodida Entonces A ver ¿Esto puedo robarlo? Cocos A coger coco Mientras no me digan nada Gátiles Hostia Hostia ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la tierra esta De los De Bueno Del universo Skyrim Donde había Un hostío Vestido de rojo Las arenas del desierto Algo así pareció Era o Si es que no me acuerdo Ahora mismo Es que era del Skyrim Pero era una Una raza nueva Bueno, nueva Una raza más De Skyrim ¿Eso qué coño es? Eso es un tigre, ¿no? Eso es un tigre Leopardo Venga Ahora Leopardo Tigre No le he dado Vale Viene para acá Vale Así le he dado Hostia Le he quitado muy poca vida Le he quitado muy poca vida Vale Voy a probar con un bastón Objeto Arma Bastón de tormenta de hielo A ver Si a este Ah, que lento es Se ha ido ya Voy a intentar Aquí está chapoteando algo, ¿eh? A la flecha mía Voy a intentar Esconderme aquí Vale Puedo Desierto de polvo Es que, ¿veis? Requiere una llave Vale He cogido un plato Y no quería coger el plato Quería coger el huevo Pero bueno ¿Dónde está El puto? Vale Se ha ido ya Yo voy a seguir conmigo ¡Eh, eh, eh! ¡Tu puta madre! ¡Eh! ¡Tú muerto! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Vete! 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 ¡Vete, hijo puta! ¡Vete! ¡Uh! ¡Uh! ¡Menos mal que me he caído que he atascado! ¡Menos mal que me he caído que he atascado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su puta madre! ¡El leopardo! ¡Hostias! ¡Qué bueno! Bueno, este es un leopardo bastante gordo ¿Vale? Todo hay que decirlo Parece un diente de sable Pero el cabrón Estaba escondido Como hacen ellos Que se esconden Y te sorprenden ahí Te matan O sea, esto ¿Esto qué coño es? ¿Habéis visto la rejilla? Mira ¿Veis la rejilla esa? Vaya bugazo, ¿no? ¡Hello! ¡Agua, toma! Está vacío Pero aquí hay un huevo Vale, bien Más comida para mí ¿Veis la marca de... Del bastón? O sea, de la magia del bastón Está muy guapa Bien, seguimos Ya voy dominando Ya voy dominando O sea, ¿pero qué coño es esto? ¿La rejilla esa ahí arriba? No se verá muy bien Porque es de noche ahora mismo ¿Vale? Pero hostia Vale, yo voy a comer un poco ¿Vale? Porque Como ya sabéis Aquí cualquier Los puntos de vida Son muy, muy, muy importantes No Todos los puntos de vida Sino cada punto de vida O sea, es más hardcore todavía Mirad 1, 2, 3, 4, 5 localizaciones Sin descubrir aquí Me cago en tu puta madre Es esto que me ha dado Hostia, hostia Hostia Estocada Rompe estepas Más bien rompeano Porque me ha dejado Bastante baldado A ver Más comiditas Una naranjita Y un pastelito Venga Y recuperamos vida Poquito a poco Mira, mira, mira Qué bonito Mira qué bonito La tormenta de esta reina Y la música Me cago en tu puta madre Que acabo de recuperar vida Coño Vale, a ver Voy a ver si aquí se puede dormir ¿Vale? La mano hueca Descubierta No me fío ni un pelo ¿Eh? ¿Se podrá dormir aquí? Porque es de noche Y no veo nada Aún no veo nada A ver Que no haya enemigos Ni ratas Ni nada Dentro, ¿vale? Porque si no voy a salir Escopeteado de aquí Venga, venga, venga Bien, es una ¡Ay, no! ¡Tu puta madre! No, bien, no, bien, no, bien, no Bien, no, bien, no Hostia Digo todo el mundo Tranquilito Es una posada Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata Me cago en su puta madre Pa' qué coño Haber entrado ¡Uff! ¡Hijo de puta! Hijo de puta, es que me están Es que el pu... Hijo de puta, me han marcado Me han mandado a tomar por culo, vale Como he guardado, bueno, como se ha guardado la partida Cuando he salido de aquí, entonces lo que tengo que hacer es Salir por patas antes de que salga el mago Que me revienta el puto mago Mira, ve, ya me ha dado, en todo el culo Encima se ríe el hijo de puta Encima se ríe Joder, es que este juego Mira, otro, mira, otro, otro No, 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 déjame tranquilo Déjame tranquilo Yo voy por aquí ¿Qué coño es eso? Hostia, hostia, hostia que me está Coño, un pez, un pez, un pez Que me está mar... Me está persiguiendo un pez Mira, hijo de puta Venga, 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 ven Oh puta, venga Es que si salgo de aquí me va a empezar otra vez a perseguir Vale Pescado, bien, dos de pescado Da dos de pescado A ver, esto habrá muerto ya No lo sé No, siguen allí dos Nada, pues yo voy a seguir con mi ruta ¿Vale? Cuando sea más poderoso Os vais a cagar, hijos de puta Porque me tienen ya... Es que me quitan mucha vida Voy a tenerme que hacer armaduras mágicas ¿Vale? Cuando termine con esta historia Voy a ponerme a encantar armaduras ¿Vale? Vale, tengo que rodear Mira, ya estoy al lado Ya estoy al lado Espera, voy a guardar la partida Que no me fío ni un pelo Ahora me está hablando Reynor Pero ahora mismo no puedo No puedo contestarte, Reynor Es curioso Que las terminas se gasten Cuando... Cuando corres Cuando peleas y demás Pero no cuando nada ¿Vale? Estaría bien Que pusieran un sistema Como el de... ¡Ay, tu puta madre! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué coño es eso? ¿Qué puta mierda es esa? ¿Un hombre lagarto? ¡Uh! A la vez Según tu puta... Rompehueso, ¿no? ¡Coño, saco! ¡Ah! Y yo con el espudo Toma, 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 toma Pégale una pata en los huevos ¡Coño! ¡Su puta madre, tío! Que no pueda haber un puto rincón En este juego Que no me reviente El puto culo A ese me lo cargo A ese me lo cargo Al rompehueso Bueno, lo que estaba diciendo es Un sistema como el Valheim De nado, ¿vale? Que te canses cuando nadas Y que también haya barcas Y barcos Y demás, ¿vale? Vehículos marinos Porque no hay Y sería una pena Es que este juego Bueno, este juego no ¿Vale? Este juego no Porque este juego es distinto al Skyrim Ya me lo han dicho en los comentarios Muchas gracias Porque yo agradezco siempre Toda la información Ahí está el hijo de puta Yo agradezco siempre Toda la información Que me dais Sobre los juegos Que me gustan ¿Vale? Está allí, tío Está allí La tía Y está hablando con alguien Vale Lo que iba a decir es que El Skyrim Es un juego Realmente Desaprovechado Pero realmente desaprovechado Porque Yo sé que esto Que esto iba en contra De la Del modelo de negocio De Bethesda Que quería ser Un Skyrim Bueno, un Delder Scroll Online ¿Vale? A ver ¿Cuál era para La T? Para recargar Bien, perfecto Está allí Vale ¿Dónde está? Que no le doy Coño Yo entiendo que Que Bethesda No ha querido Poner Un mod multijugador Bueno Un modo multijugador Al Skyrim Porque entonces Le reventaría Las ventas Le reventaría Las ventas Del Delder Scroll Online ¿Vale? Pero Joder Ahí está Ahí está Ven para acá Ven No te ¿Qué pasa? Ahora no eres tan chulo ¿No? Con tu puta madre Tu puta madre Hostia Vaya a estar Paso Me ha pegado Co puta El cabrón Huye Cuando estoy Encima Del barco ¿Dónde? ¡Ah! Joder Hostia Vaya piña Me ha pegado Le quitan Muy poca vida La flecha A ver Voy a cambiar De flecha Porque es que ¿Con cuál estoy? Con las de acero ¿No? ¿Cuánto hacen? Cinco Nueve Y voy a coger estas Joder Es que ahora hay A ver ¿Tengo pociones de vida? No Pero tengo pociones de mana Y tengo magia de vida Vale Ahí va bien ¿Dónde está? Ah Está allí Está allí Está allí Pegándole Otro más Ahí va Que se entretenga Ahí pegándole Y yo le voy Disparando De mientras Es que Está lejos Y no lo veo O sea Apenas lo veo Mirad La poca vida Que le quito Con un arco Que es de fuego O sea Que quita vida Y el hijo de puta Aguanta una barbaridad Son como los hombres lobos Vamos Tiene Tiene la misma función Que los hombres lobos ¿Vale? O sea Ataque igual Corre igual Los hombres lobos Hacen muchísimo daño Y aquí a poquito Me quedan pocas flechas De la senda virtuosa Vale Le queda un golpe Hostia 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 Que recupera vida Al cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está? Oh, lo sé Estás muriendo Para ayudar a esa pobre Eterna No Me van a matar ¿Dónde está? Estamos dando a esa Eterna Lo que él merece Ahora Venga Una coca ¿Vale? Vale Ahora Hacemos esto Lo difícil Vale Vale Ahora Vale Uno muerto Vale Venga ahí Bandido del desierto Vale Voy a Coño El escudo ¿Dónde lo tengo? ¡Ah! Que me equivoco Ahora ¡Aaah! ¡Toma ya! Dejad A mi esme Cabrones Que me tiene que pagar Todavía Que me tiene que pagar Todavía la misión Toma ya Toma ya Ahí va Fatality Chid 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 ¡O sea que bueno! ¡Tara! Ahí va, Tara ¡Hasta! Eso ocurrió hace dos semanas Aquí, hace apenas un fortnite Mis pensamientos exactamente, aquí, aquí es donde deberíamos encontrar ese ruido Es un poco de hueso, pero si... Ahora, deberíamos estar aquí ¿Qué? ¡Dia, dia, 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 dia! ¿Qué diablos ha pasado? Esto se ha bugueado de mala manera, eh A ver, no, tranquila, 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 no Relájate Relájate, muchacha, relájate, que yo no quiero pelear contigo ¿Dónde está el puñetero lagarto este? El lagarto guancho Estaba por aquí muerto, ¿no? Ah, mira aquí Garras, bien Bueno, pues, ¿dónde...? Ah, tenemos que ir para allá, ¿no? Ah, bien, está cerquita Está cerquita Bueno, pues, 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 pues Todavía no va a terminar el vídeo por aquí Eso ya, que lo tengáis claro Vamos a terminar la mamorra esa Pero, lo que vamos a hacer es recuperar vidita, ¿vale? Vamos a recuperar vida porque me han dejado bastante jodido Ahí va Vamos a beber un poco A hidratarnos Mierda, sé Joder, qué coraje me da que se me caiga el puto tapón A ver Bueno Vamos al lío, ¿vale? Que está muy cerquita Y, después de dos semanas, lo menos que tengo que hacer ¿Por qué se escucha tanto...? Se escucha un ruido como... Como un barco contra las olas, ¿eh? Ah, no, es esta tía, coña, andando por el agua Vale, vamos a guardar Vale Y, lo que está diciendo es que os lo debo Porque, después de dos semanitas sin subir vídeos De este pedazo de juego ¿Un mapa? Acantilado de pólvora Hostia, parecen los típicos dibujos de la Inquisición, ¿eh? Da mal rollo A ver, que no haya ningún enemigo Tiki, 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 detectado Vale, alguien me ha detectado No sé quién Vamos a ver Si yo voy en sigilo, ¿por qué llevas una antorcha, tía? A ver, es que esto... A ver, es que esto lo voy a... A ver, esto lo voy a... Mirad Mirad qué pasada Es que... Es que estoy enamorado de... Del del scroll Estoy enamorado de... Vale, este da comida, ¿eh? Esme, hay que darle bien que este da comida Ten cuidado que pega hostias, ¿eh? Vale, me ha quitado poquita vida Pero... Da venado Coño, a ver, le cambia el nombre Vale, allí hay más, vale Esme Esme, esme Esme, que no tengo esta mina, esme Esme, me cago en tus muelas, esme Estoy súper enamorado de... Del del scroll Por lo menos del skyrim, ¿vale? El test Como se dice normalmente Es... Una saga increíble De hecho, no he jugado Del skyrim para abajo No he jugado, ¿vale? Los tengo todos Porque me compré... Me compré la edición especial que venía con todos Con el Daggerfall Y... El... El Hammer no sé qué Y el Morrowind Y el... Oblivion Me lo compré todo, ¿vale? Y no he jugado a ninguno simplemente porque... Porque no he tenido tiempo, vamos Tampoco ha surgido, pero... Su puta madre, ¿quién coño me ha dado? O sea... Ah, espera, mierda Esme, esme, me cago en tu puta Esme, ¿dónde te metes? Esme Hostia, no los he visto No los he visto Su puta madre, tío Joder, qué asco Y es que te revientan en nada, ¿eh? Te revientan en nada Me han hecho ahí la 314 El venado, voy a matarlo otra vez, evidentemente Bueno, se ha ido para allá, ¿no? Uno Pero aquí tendría que haber otra aquí arriba, ¿no? Bueno Como ya... A ver, aquí está el venado 1 Joder, no veo con las plantas, ¿eh? Con las putas ramas Con las putas ramas Vale Esme, ahora... Muy cerquita mía, ¿eh? Que me voy a cagar en totus muela Cómo me maten otra vez por tu culpa Recuperamos vidita Y aquí es donde estaban los mierdas estos Los escarabajos esos raros Es que no se ve nada Es de noche y no se ve nada con la puta niebla esta Con la ventisca Ahí, 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 lo veo, lo veo Toma Buscar abajo, ¿no? Venga, ataca, esme Ataca Ostia, 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 son muchos, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Vale, uno menos Esme Esme, que no es hora de dormir ahora, hija puta Ostia, me han envenenado, me han envenenado, me han envenenado, me han envenenado Me han envenenado, me matan, me matan, me matan, me matan, ¿no? Uf Joder con la chamina, tío Vale, espérate, espérate, magia Necesito curarme Pero ya, pero ya, 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 pero ya A ver, magia de curación No, es esta la curación, vale Sanación Pues, tío, puta, no ¡Ah! Joder con el puto veneno, tío Joder con el puto veneno Me voy a cagar en su puta madre, tío, que asco Que asco, tío Y la chamina se me acaba en nada En nada se me acaba la puta chamina, tío Estoy hasta los huevos ya Y el personaje sube lentísimo de nivel, pero lentísimo Ahora vamos a matar otra vez a los Vale, cuando matemos a los dos bichos estos Voy a guardar la partida, vale Venga, uno, para aquí Y ahora voy a ver si tengo pociones de veneno Para que no me hagan daño, vale Vaya, bien Cogemos venado Tomamos una poción, no, poción no comida Pastel de crema, venga Y una patita de conejo, venga, que me da ahí vidita guapa Y ahora vamos a ver si tenemos pociones para el veneno Aversión Drena, no Parece que no tengo pociones contra el veneno, vale Pues nada, pues lo que haré será Magias, no, magias no, el bastón Cogemos el bastón Que el bastón quita un huevo de vida, vale 40 puntacos Y ahora guardamos No sé por qué no se me están guardando las partidas Cada cinco minutos, cada pocos minutos, vale Creo que lo tengo deshabilitado, pero no lo sé todavía Vale Ahí están Agotoma Esto quita más, vale Mierda Mierda, ya me están percibiendo allá arriba Mierda No te quedes atascado con tu puta madre Mierda, ya me están dando con el veneno Joder Que no te quedes atascado, te he dicho Vale, venga, venga Vale, vale, vale Toma ya Toma ya Esme, tus muertos tolla Que me has dejado solo, coño Me los he tenido que cargar a los cuatro Anda que... Que no me voy a quedar tranquilo cuando encuentres a Tara Y os vayáis a tomar por culo las dos Anda que no me voy a quedar tranquilo Siguiendo con mis aventuras Bien, aquí está la entrada Y vamos a... Confesarnos, vale Espera, estos son huevos Sí, son huevos Pues bien Vamos al lío Vamos a ver si no nos revientan el ojal Que seguramente pasará eso Tú delante, vale Claro, yo delante, me llevo todas las hostias yo, normal Mi personaje anda que parece que está... Es cosío, eh Parece que... Que le aprieta los carzoncillos Vale, como aquí aparezcan más... Puscar abajo de eso Mira, 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 mira que escondió está el hijo de puta, mira que escondió está el hijo de puta Guardatumbas, mira, mira Esme, ¿dónde estás? Ay, no tengo más, no tengo más, no tengo más, vale ¡Ahí! 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 A ver, guarda... ¿Cómo? ¿Cómo? Un esputo... Un esputo, no, un esputo, no Un puto escudo De... De dragón Me lo quedó Hostia, su puta madre, vaya flecha, eso me ha pegado, eh Objetos, vale, objetos El escudo, es que... 37 Y este... Me lo equipo y esta a tomar por culo ¿Cómo coño me has podido dar, tío? Vamos a recuperar vida, vale Magia Toma, cabrón ¿Qué pasa? Venga, ¿ahora qué? ¿ahora qué? Venga Esme, esme, que me revientan Esme, hija de la grandísima ¿Qué ha pasado? Uh, que se me ha quedado el juego congelado Arco del guardatumbas A ver, ¿yo cuánto tengo de... Del arco mío? Hace 11... 11... 11, ¿y este cuánto hace? 21... Me lo quedo, me lo quedo ¿Qué haces todavía escondida? Hombre, la verdad... Vale, ya está, ya me lo has dicho, ya me lo has dicho, sí, ya me lo has dicho Fu, 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 fu A ver, pociones de mana, objeto Poción de mana, venga, ahí va Esme, lo que ha estado diciendo es que Si hubieran pasado por aquí Tara y los demás hubieran acabado con estos dos de aquí, ¿vale? Cofrecito Vale, no tengo... No tengo suficiente habilidad para abrirlo, pero sí tengo creo que pergaminos, ¿vale? Un desperto, ¿vale? Un dulce Y ya está abierto Vale, hay dos enemigos allí Vienen para acá, vienen para acá, vienen para acá Esme, prepárate, prepárate... Venga, a mí... La primera a mí Vale, espera, no... No, voy a usar una magia poderosa, ¿eh? Voy a usar una magia poderosa Eh... Bueno, magia poderosa, lo que yo tenga por magia poderosa, porque... Tengo una mierda de... Helada Vale Objetos... Pociones... Mierda A ver, ¿qué tengo más por aquí? ¿Qué tengo más por aquí? Abrosía, voy a coger una de ambrosía, porque tengo bastante subido, ¿vale? En la fiebre de arcanista Vale ¡Joder! Si es que soy un máquina Guarda sepulcros A ver, que es la misma que tengo yo, ¿no? ¡Hostia, hostia, hostia! Mierda Objetos Armadura Pírea Armadura de Samurai Muy guapa, bien Está por aquí, ¿no? Venga, allá bien No, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata Edme, ayúdame Uh... 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 Voy a poner un poquito más de vida, ¿eh? Su puta madre Su puta madre Su puta madre, que casi me mata Joder Un flechazo más y muerto, ¿eh? Cofre Recetada Recetada ¡Hostia, recetada! Ambrosía La cojo Carne, cristal de almas Está muy bien Gran gema de alma, bien Plátano Rata Rata, bien Agua, coger Ah, mira que escondió estaba el cofre ¡Hostias! Capucha de asesino Esta capucha me encantaba del Skyrim ¡Oh! Pues cuando la mejore Cuando la mejore Me la voy a poner Ahora mismo no porque me da menos uno de defensa Pero es... Es que mirad Mirad lo guapa que está la armadura esta, ¿vale? A ver... Capucha de asesino A ver si veo bien Mirad ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! De capucha Es que me encanta esta capucha Es chulísima Vamos, de hecho estoy pensando en comprarme una, de verdad Así parecida Porque seguramente habrá... Habrá réplicas Es que esta me da más uno, ¿vale? Y aparte tiene buffo Tiene... Tiene un buffo de... De protección ¡Ah, tu puta madre! Tres Casi nada ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Recupera un poquito! ¡Tu puta madre! Recupera esta mina, recupera esta mina por tu madre ¡Vale! ¡Vale, Esme! ¡Tú! ¡Coño! ¡Vale! ¡Hostias! 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 ¡Espérate! ¡Objeto! ¡Necesito una poción! No varias pociones Ahí va a recuperar esta mina ¡Esme! ¡Venga, ayúdame! ¡Puta! ¡Venga! ¡Esme! ¡Ataca con tu muera! ¡Vale, ya! ¡Magia, magia, 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 magia! ¡Helada! ¡Coño! Y me voy ¡Joder! ¡Coño con el estuneo! ¡Tengo que correr como sea! El que aquí me revienta ¡Joder, macho! ¡Joder! Estoy... 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 Estoy fucker Vale, bien Es que recupera vida A ver, coño, recupero un poquito de maná Vale, voy a dar vueltecita para que se recupere, ¿vale? No, vueltecita, no, es que me persiguen, que me persiguen Esme, hija puta, le va Hostia, ya me ha andado, me cago en su puta madre Vale, voy a recuperar aquí vida, ¿eh? Voy a recuperar aquí vida Joder Joder Voy a guardar la partida aquí, ¿eh? Voy a guardar la partida aquí Porque más vale tener poca vida que estar muerto y empezar desde el principio, ¿vale? Así que guardamos la partida aquí Y con esta poquita vida Ya me apañaré yo, ¿vale? A ver Magias No Objeto Necesito algo que me recupere Vida o Es que todo es fuera de Fuera de combate, ¿eh? Todo Fuera de combate, ¿vale? Es que todo es fuera de combate Me cago en la hostia Vale, esto Me regenera El maná Y las taminas Vale, ahí vienen, ¿no? Ahí vienen Son ciegos Vale Son ciegos, ¿vale? ¡Uf! 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 ¡Venga, esme, coño! ¡Ataca ya! ¡Ya! ¡Uf! Esme, tía ¿Y esto qué? ¿Corre un huevo? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, hijo de puta! ¡Hijos de puta! Joder, es que es una puta mierda No tener nunca maná No tener nunca vida No tener nunca resistencia No tener nada Hostias Es que da mucho coraje, tío Es que da mucho coraje Y todo es fuera de combate Todo es fuera de combate Todo Joder ¡Qué coraje era esto, tío! Poción de salud Venga Poción de salud A ver con el arco Vale Se ha quedado pillado Con tu puta madre Venga No me lo puedo creer Que se ha quedado congelado El juego No me lo puedo creer Vale Joder Poquito a poquito, ¿vale? Poquito a poquito Vamos ahí así Joder, puta Esme Me cago en tu puta madre Ayúdame, coño Está todo el puto día en el suelo La tía esta, tío Es que está todo el puto día en el suelo Es que no es normal Joder Yo no sé por qué coño Me desestabilizan tanto, ¿eh? No, 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 no Joder, puta ¿Cómo me...? ¿Cómo buscar las vueltas? Venga, Esme Ataca tú un poquito, hija Mira, otra vez para abajo ¡No! ¡No! Le queda poca vida Le queda poca vida Lio de puta ese Le queda poca vida ¡Iss! 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 Coño Objetos Objetos No No Tu puta madre Esme Me cago en tu puta madre Esme Me cago en tu puta madre Esme Me cago en tu puta madre ¡Qué compañera más inútil! Te lo digo en serio ¡Qué compañera más inútil! Me cago en su puta madre Joder Joder, macho Tío Es que muere Es que yo no sé Por qué coño Aguanta Tampoco la tía Esta Joder ¿A quién me podéis dar? Joder, otra vez ¿A qué ha congelado esto? Coño Bueno, chicos Estamos aquí otra vez ¿Vale? Me voy a cagar en su puñetera madre Que se me ha quedado el juego Cogido Bueno, cogido Pillado Y nada Y el problema está En que he tenido que Cerrarlo ¿Vale? Y vamos a ver Si podemos matar ya A los hijos de puta Esto No Me lo puedo Creer Que otra vez Se ha quedado Congelado El puto Juego No Me lo puedo Creer Alucinante Mira ahora Me cago en su puta madre Tío ¿Por qué me pasa esto a mí? Uno menos Venga ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se queda congelado El puto juego? Nada Así es imposible Es que así es imposible De jugar Así es imposible Así es imposible El juego se queda pillado No sé por qué Joder Joder Es que Es que pegan unos saltos Los cabrones A ver Objeto Prisa matutina Venga Tengo que correr más Venga Esto así Así es como Tengo que matarlo El otro se ha quedado Cogido No huya No huya Ven para acá El otro ser Del hijo de puta Ven ¿Dónde está el otro ser De hijo de puta? Aquí, ¿no? Esme Me cago En toda Tu nación Entera Has estado Desaparecida Todo el rato Y ahora Para el último ¿Qué queda? ¿Que le queda esto de vida? Lo matas tú Es para pegarte Dos hostias Hija de la grandísima Joder 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 No digo nada Y lo digo todo ¿Vale? Vaya paliza Me han dado Vamos Esto no tendrán flechas Ni nada A ver Algo que me recupere El mana Joder A ver ¿Esto puedo aprenderlo? No No puedo aprenderlo todavía Bueno Pues nada Pues el mana Que se recupere solo Fuf 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 Ha costado, ¿eh? Y tened en cuenta que Todavía queda O sea que estamos En el principio De la puñetera mazmorra En el principio ¿Vale? Los que decís que Dark Souls Es el juego Más difícil del mundo Que se venga aquí Y me coma Todo lo que viene Siendo los huevos ¿Vale? Porque esto Si que es difícil Esto Es que estoy Acojonado Ya, ¿eh? La estatua Hay un cofrecito Así ¡Ay! ¿Qué coño me ha dado? ¿O ha sido esto? ¿Ha sido esto Los pinchos, no? Aquí un cofrecito Bien, a ver Escudo Coraza Aeterna La cojo Hacha De guerra Aeterna La cojo No sé cuánto Cuánto va A hacer daño El hacha Y cuánto Va a proteger La armadura Pero Joder Ahí va Hombre A ver Grimorio Chispas Cuatro Vale Grimorio Come sueños Vale Perfecto Esta es la misma Que tengo yo Espada de plata De la ira helada Esta la dejo aquí No voy a cargar Más peso Voy a ver La armadura ¿Vale? Que tengo La armadura Armadura Perea Esta No hace Bueno No defiende mucho ¿Vale? Coraza eterna Esta tampoco ¿Cuál tengo yo? Pues está Coraza enrunada Fíjate 50 Pues nada Pues Esta la voy a tirar Y esta La voy a tirar También Objetos Objetos A ver Fortifica Armadura Pesada En 17 Puntos Aumenta Por ahí arriba Voy a investigar Por aquí Vale Mira un cofrecito Manzana roja Perfecto Vamos a comer un poco Que estoy ya jodido de vida Carne de lobo Venga Necesito recuperar más vida Tenga la manzanita roja Que he cogido Venga ahí va Examina el lugar del ritual Si claro Como soy yo El que está siempre peleando aquí Llevándose las hostias Muy fácil decirlo Vale Marca ahí abajo Eh bien Oh Yelmo del mercenario Este casco Tiene que ser mejor que el mío Por cojones Porque es de ébano Vamos a ver Si es mejor que el mío Lo sabía Es mejor que el mío 21 35 Es que este es de ébano Vale Como veis El casco es feillo No me gusta mucho Hostias Que por ahí se puede seguir Me lo voy a bajar ¿Vale? Voy a A ver que hay aquí Vale Ya ha terminado la puta visión De mierda De hecho Estaba ahí arriba Y me ha llevado aquí abajo Otra vez Gracias Eh Gracias Y de nada Bien Conclusión O resumen Todos los miembros De la secta Como ya dije antes Eh Lo más seguro Es que estén intentando Invocar a un demonio O algo ¿Vale? Y esto ya es lo cierto ¿Vale? Eh Van a Donar Parte de su esencia Para hacer que algo No sé todavía Al qué Camine sobre la tierra ¿Vale? Así que nada Demonio al canto Blazes Se han perdido ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Sí Yo Estas visión ¿Cómo? No 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 lo compro ¿Algo que ha importado? ¿Esto? ¡Dios mío! ¿Y qué es nosotros? ¿Por qué Tara? ¿Por qué por el... Yo... Yo... Yo solo no entiendo Yo no entiendo No Ellos lo hicieron Ella lo tuvo Todo Por la mierda Ella tiene el sol Pero ella Ella lo tuvo Todo Pero no Eso siempre fue Era sobre ella Tara, Tara, Tara Esto fue todo Para alimentar su ego ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Vale? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno Yo... Yo necesito ir Esto es demasiado Esto es demasiado Vale, pero puedes levantarte Puedes irte, pero Corriendo, no agachada Que no pasa nada Ya he matado yo a todos los enemigos Que hay hacia la entrada Vale, yo no sé por qué no me puedo mover No me puedo mover, ¿vale? Vale, ahora ¿Sí? Joder, macho Tío, pero ¿por qué me haces esto, juego? ¿Por qué me haces esto? Este... Este dramatismo Que se vaya a tomar por culo Si estoy recibiendo más hostias que nunca Y todo por ayudarla Encima intento consolarla Mira al hijo de puta Mira al hijo de puta A ver Ahí hay uno Mira ¿Veis allí? Está quieto El hijo de puta Pasa que no sé cuántos son, ¿eh? Vale, son dos Vale, vamos a correr Vale, ahí le he dado bien Vale, voy a recargar el arco, ¿eh? Que creo que se me ha quedado sin... Sí, se me ha quedado sin Y aquí me será mucho más fácil matarlo En más amplio ¿Vale? Venga, venga Bajad Venga, bajad Venga, bajad Cabrones Van lentito, ¿vale? Porque son ciegos, ¿vale? Estos enemigos ya estaban en el Skyrim Ese no es ciego El hijo de puta ese me está disparando Joder Venga, ahora coge los dos los arcos Con tu puta madre ¿A que me matan? Vale, espérate Voy a coger, voy a coger Oh, Dios mío De mi vida y de mi corazón La que me están dándole hijos de puta Estos, tío A ver Más No, masa Y ¿Esta es de dos manos o es de una? Bueno, vamos a Escudo, venga Le vamos a recuperar vidita, ¿vale? Mierda Mierda Mierda, a ver Magia Esto Se nació el relámpago Y ahora vamos a Equiparnos ya con el arma Mira, 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 mira Mira como están esperando ahí los mierda No 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 ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Ahora me voy a tener que comer otra vez la mierda hecha Bueno, pues nada Pues a tomar por culo A tomar por culo Bien Vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Porque llevo ya un montón de tiempo Y me da mucho coraje Que el juego no se guarde Lo tengo todo habilitado, ¿vale? Ajustes De jugabilidad Guardar en descanso Guardar en espera Guardar en tu puta madre, ¿vale? Esto es Guardar en pausa Esto es Que hago un su puta madre, tío Otra vez a tragarme la mierda esta de De los De los mongolos estos satánicos Es que son demasiado fuertes, tío Es que Me han reventado de tres putas flechas, joder De tres putas flechas No es normal Y encima aquí El oro Es muy difícil de conseguir Dan muy poco peniques Muy pocos peniques Las pociones Te encuentras muy poca Y para comprarla Hace falta peniques Y mejorar el armamento Tienes que tener una cierta habilidad Para mejorar, ¿vale? Habilidad de herrería Habilidad que todavía no tengo Y que no he podido mejorar todavía Lo que es mi armadura Joder Este juego Me va a costar la vida Terminarlo Lo voy a terminar Por mis cojones Que lo termino Pero me va a costar la misma vida Bueno Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima